Quiero reiterar la preocupación que tenemos, evidentemente, por el estado de la cancha. Preocupado porque no genera las garantías necesarias para un escenario o para una competencia como esta. No solamente para nuestros jugadores, sino también para ellos. Al final acá nos preocupa la integridad de todos los futbolistas. Y ya nuestra federación se ha comunicado ante FIFA y ante Comebol, expresando su preocupación. Después ya nosotros no decidimos. Nosotros intentaremos, según el estado de la cancha, adaptarnos a ella. Y el estado general de salud del grupo, me parece que es excepcional. Están todos, excepto lo de Juan Guillermo, que te acabo de contar. No solamente física, sino anímicamente. Me parece que estamos en un estado de forma bastante buena. Bueno, ojalá mañana lo podamos expresar en el partido. Bueno, con relación al final, cada partido, evidentemente, presenta un escenario completamente distinto. Nosotros creo que fuimos bastante imprecisos, sobre todo en el primer tiempo con la pelota. Nos circulamos bien para generar los espacios y poder romper un bloque muy férreo que nos hizo Venezuela. Entendemos que ante Chile el partido va a ser distinto. Esperamos un equipo quizás que salga más al ataque y por ahí vamos a encontrar más espacios. Pero creo que acertar un poco más sobre todo en los movimientos y la precisión con la pelota. Parece que ahí está la clave para que se vea esa mejora que sí tuvimos, sobre todo en el segundo tiempo. Me parece que por ahí pueden ir las claves del partido. No nos movemos por un jugador en específico. Creo que nosotros lo basamos más en una línea, en poder complementar a estos jugadores para que lo hagan de la mejor manera en función del rival. Es cierto que si está Alexis, hay que tener ciertos cuidados con él. Porque es un futbolista de muchísima categoría, de buen remate, de mucha velocidad, que sabe competir en estos escenarios. Pero creo que en términos generales será el bloque, el concepto que tengamos nosotros más a través de una línea o de varias líneas que modificar a algún futbolista de forma particular como para hacerle referencia. No lo hemos planteado de esa manera. Bueno, yo quiero destacar muchos aspectos. Nosotros en esta serie de partidos que han sido muchos con distintos rivales, creo que hemos sabido adaptarnos a los diferentes sistemas y a las diferentes selecciones. Me parece que ahí hemos tenido, digamos, mucha flexibilidad. Por momentos nos ha tocado dentro del mismo partido modificar a varios posicionamientos y al final habla de la inteligencia de ellos. Más allá del plan que se ejecuta, me parece que en poco tiempo o en el tiempo que llevamos, ellos han sido capaces de absorber bien la información y poder sacar partidos complejos adelante. Mañana será igual. Mañana nosotros pensamos que ellos van a salir de cierta manera, pero en el partido por ahí modifican y tendremos que rápidamente también poder nosotros adaptarnos. Creo que para mí esto ha sido clave, ¿no? Para que a día de hoy, digamos, ya se empiecen a ver ciertos comportamientos que generan ciertas garantías. Pero al final aquí los principales responsables, diría yo, son los futbolistas que con su inteligencia y su capacidad han logrado adaptarse a estos distintos escenarios. Bueno, pues, es cierto, ¿no?, que hemos intentado consolidar un grupo y es difícil garantizar de que el once que jugó el partido pasado va a estar mañana. Depende de muchos aspectos. Al final hay pequeños detalles que pueden hacernos tomar la decisión de que por ahí cambiamos a su jugador o lo mantenemos, independiente de si el jugador jugó bien. Porque muchas veces parece que los cambios son más porque el jugador se interpreta que jugó mal. Y también puede ser por características del rival. ¿Qué buscamos nosotros? Va a ser difícil. Grandes cambios, grandes cambios no van a haber. Seguramente no los hace ninguna selección, no lo vamos a hacer nosotros. Pero hasta última hora tenemos ahí un par de detalles todavía que decidir. Ojalá, ojalá acertemos como siempre, porque al final nosotros preparamos un partido y lo hacemos con las mejores decisiones. Pero estamos claros que cada vez que decidimos qué jugadores van al campo, lo hacemos convencidos de que ese es el jugador que, por las características del rival, merece estar en el campo. Nosotros, a nosotros nos gustaría, ¿no?, que el equipo fluya todo el partido. No es fácil. Por eso muchas veces mantener ciertos jugadores también es importante, ¿no? Yo creo que contra Alemania, sobre todo, me parece que fue un partido bastante parejo. El primer y segundo tiempo el equipo funcionó bastante bien. Creo que nos pesó en Barranquilla el debut, esa presión de estar ante nuestra gente y, sobre todo, tantos jugadores que nos metió Venezuela por dentro. Me parece que fuimos imprecisos. En el segundo tiempo ya, después del gol, si ustedes ven, aparecieron los espacios, aparecen las sociedades y el equipo generó más cosas. Y esperamos mañana, ¿no?, porque es determinante. Mañana para nosotros es muy importante mantener la pelota y que por ahí podamos encontrar esas zonas que hemos visto en las que podríamos hacer daño. Creo que mañana vamos a ver un equipo más preciso con el balón. Eso esperamos y ojalá empecemos a ser más regulares durante los 90 minutos. Es un equipo con necesidad, en condición de local. No esperamos un equipo metido atrás, esperando que nosotros tengamos la iniciativa del juego. Así que tendremos que estar bastante concentrados en defensa, ¿no?, muy juntos. Y creo que también nosotros, con espacio a las espaldas, podemos hacer mucho daño, ¿no?, si ese es el plan por ahí que tienen ellos. Pero también estamos preparados en el momento que nos toque asumir el control de la pelota. Evidentemente lo vamos a hacer, ya lo hemos hecho. Así que cualquiera de los dos escenarios que se pueda presentar, lo hemos entrenado y lo hemos preparado bastante bien. Bueno, James está bien, está espectacular, espectacular. La convivencia ha sido maravillosa. Como cualquier jugador y más, con lo que es James quisiera tener más minutos, pero entiende que era importante que otros compañeros también salieran en el primer partido. Y yo lo veo con mucha ilusión. Así que desde ese punto de vista nos alegra mucho todo lo que él ha venido, digamos, como ha venido integrándose al grupo. Aparte continuamente estaba mandando mensajes de apoyo a los compañeros, nos encanta. Creo que por ahí salió alguna noticia diciendo que estaba inconforme. Y yo no se lo he notado. Es decir, desde lo que es la convivencia, por ahí querrá jugar como cualquier futbolista, pero en el aspecto de convivencia yo lo veo muy enfocado. Me hiciste otra pregunta, no sé si... Bueno, Ríos, bien, es un futbolista que ya Néstor lo veía cosas importantes. En el espacio corto se maneja bastante bien, es un futbolista técnicamente con cosas bastante buenas. Y esperemos que tenga su oportunidad y que ya en una competencia oficial pueda demostrar y reconfirmar el porqué ha sido llamado a la selección. Nosotros, Néstor ya lo dijo en su momento, nosotros queremos ir a cada estadio a proponer. Difícilmente vas a ver un equipo que se mete atrás esperando lo que haga el rival. Lo que te dije anteriormente es que tenemos que tener la capacidad de adaptarnos al ritmo del partido. Si por necesidad tenemos que replegar un poco para defender todos en algún momento de dificultad, lo vamos a hacer. Pero nosotros, nuestra visión siempre ha sido y nuestra intención es ir a pelearlo en el campo rival. Así que esperemos, ¿no? Esperemos que el desarrollo del partido vaya más en lo que nosotros queremos y que a partir de ahí podamos encontrar los espacios y podamos generar las ocasiones que nos permitan convertir en cualquier momento. Mira que, si tú me preguntas, la pregunta que haces, nos gustaría ver más el Colombia del segundo tiempo, ante Venezuela, ¿no? Pero también nosotros ante Alemania, Caracal no estuvo, hicimos un partido parecido. Yo creo que lo más importante es que tenemos jugadores con una capacidad técnica alta y a partir de allí, pues, es una ventaja que tenemos. No podemos echar mano, no solamente de Caracal, está Juámez, está Juanfer, está Arias, un montón de jugadores que por dentro no solamente son buenos técnicamente, sino que son buenos tácticamente para entender los momentos del juego. El escenario ideal, el que ojalá mantengamos durante muchos momentos del partido, evidentemente es ese ante Venezuela en el segundo tiempo, donde creo que el equipo se soltó, tuvimos mucha más movilidad y al final aparecieron los espacios. Creo que pudimos haber marcado un gol más, pero bueno, ya sabemos que las eliminatorias muchas veces son muy cerradas y es importante aprovechar esas pocas ocasiones que se generan para poder, digamos, resolver los partidos. No, Juanfer, igual que Jame, está bien, esperando su momento con muchas ganas de jugar. Esperemos a ver en qué momento del partido es el adecuado para que él entre y pueda ayudarnos, ¿no? Al final, muchas veces el partido te va mostrando cosas, por ahí estás esperando el momento para que entre determinados jugadores, pero el partido te lleva a tener que decidir por otros. Así que está muy bien, está con muchas ganas y deseando tener minutos.